cataleya y te conocían en ese que hay que que hay un trate y usted tiene página de youtube mi canal de youtube no lo tengo pero página en facebook como tal en la página de facebook soy catalella y cuántos seguidores bien como ya voy a ir para los 7 mil ya voy para la gente ya mismo comienza a generar y su hijo que es usted tiene canal de youtube facebook no tienes nada cuántos cuantos seguidores es que se recibe de la página pero ya tiene cuanto cualquier tiempo tiene que ver a su país como dos semanas 17 minutos 5.000 y cuántas semanas en una en un día seguro y cómo está en su página señorita generación señorita geni porque si te enamorado y que no te veo el man que andaba bien el correcto no es el incorrecto y qué tal y usted si tiene enamorado y si tiene enamorado a un bonito porque es un bonito como culito a que le gusta la mujer para que esa pregunta porque le dice que tengo un culito nosotros le sirve a la mujer el culito porque dice culito no pero no también tiene culito a también dice tú a los hombres de un culito como le dicen así que no dicen a nosotros culito yo recién mentiré entonces yo soy un culito si no pero tengo un culazo si tiene un culazo y cómo se llama el culito ese como se llama ese culito permiso niña ah niña cómo se llama ese culito eso no se dice porque no usted tiene culito no y por qué no tiene culito porque no se dice eso ah porque porque tengo un culazo no un culito no pero ella dice que culito le dicen a los hombres a ver cantalea y explica le explica a los hombres también se le dice culito ah dile pues dile a ella si cuando ves pasar a un hombre ella se llama es un culito ah ya y usted no sabe aquí están inocentes no sabe si no tengo no y desde cuándo le dicen culito a nosotros los hombres deje que ya a jaja desde que ya desde que desde que desde que ya pues desde que ya que a ver como esto a ver como esto como desde que ya había categoría de la calle ¿Cómo? Sí. Bueno, aunque hay unos que no. A ver, los que están aquí, ¿cuáles son grillos para usted? Estos más que están aquí. ¿Cuáles son grillos? Vean. Esa cara de inocente. Vean. Esa es cabeza de huevo. Esa es cabeza de huevo. Esa es cabeza de huevo. Esa es más culi. Esa es más grillo. No sé. Sí creo. Sí tiene pinta. ¿Cómo? Sí tiene pinta de ese grillo.